Ya la perra brava antes de que caiga el higón Y algunos están quitando la camisa porque la verdad el calorón aquí está De apeso como el chorizo Oye Ernesto nada más déjame informarles que esa porra Es dirigida por un tigre De aquí de este lado porque queda de frente hacia donde estamos colocados Está la pancarta y dice Porra toluqueña del tigre Toño Inicia el partido Wagner tocando rápido la pelota en el círculo de la cancha La tiene Rivarola para Carvajal Ahí viene el Monterrey De espaldas al marco la tiene Claudinho Pisa la pelota Claudinho Abre hacia la punta de la derecha Roberto Se entra el servicio es a segundo Palos se alcanza a extender Allá va, ya hace piernas el Monterrey Recuperan, ceden hacia atrás el Bollis otra vez Pone la pelota para Claudinho La baja Claudinho El bombaste medal No abanicó Omar Gómez La tenía en los linderos del área chica en el 1-0 Apenas al segundo Número 50 de acción de este primer tiempo Ahora la tiene Roberto Hernández de primera sobre Gastón Manda el balonazo Gastón corta el equipo de Toluca Tiene la salida Víctor Ruiz en corto Sobre Carlos María Morales Wagner recae por la espalda Uruguayo tiene que abrir hacia la derecha La tiene Carmona Se abre por la punta al faro Ya la tiene al faro Manda el servicio al faro El remate que no llega Porque antes Gastón Obledo está sacando la pelota de cabeza Aunque la vuelve a atender el Toluca Filtran para Carlos María Morales Lindero del área Cardoso No alcanza Cardoso Pero atrás llegaba Ciña Y ya no alcanzó La primera de peligro En el servicio Buscando Cardoso Monterrey creando Aprieta duro Ciña Se está quitando Roberto Hernández Allá la Ciña Aprieta Y manda la pelota hacia adelante Buscando Claudinho Dice el árbitro No hubo nada Ahora filtra la pelota Ciña para Carlos María Morales Y la pelota finalmente Apareció el gato Ortiz Y la embuchacó Se quedó con ella Toca rápido El equipo de Monterrey Se mete a círculo central Tiene que apoyarse Sobre Rivarol Este con Arellano Le pica el bambas en Gómez Ahí va la pelota para Omar La tiene Omar La tiene La tiene Omar Palo Omar La sacó el flaco Macías Viene otra vez el bambas Para Claudinho Larga la pelota Claudinho hace piernas Se resbala Por allá Carmona En Toluca Se salvó El bambas La puso en el palo En la base Del palo izquierdo En la portería de Cristante Esa pelota Ya era gol La segunda que tiene Bambas En el partido Ernesto Chavana El movimiento fue sensacional El movimiento que le marca Van Basten Para recibir el pase Fue fantástico La toma de manos Cobra rápido Sobre Carlos María Morales El uruguayo Se da la media vuelta Manda el servicio A la bajacilla de pecho Abre hacia el costado De la izquierda No, antes le robó La pelota a Wagner Perdón, Claudinho Dispara De larga distancia Carvajal Se acerca también El bolis A cobrar Carvajal La pelota Ese segundo palo La búsqueda Claudinho De cabeza La meta La área Atrás La sacó Cristante Porque la alcanzó A desviar Toño Taboada Con la pierna izquierda Apenas Besando el borde Del área de Chique Y la pelota Se iba a incrustar En el primer palo De la portería Del Toluca La alcanza A sacar Cristante Y es que está mostrando El Monterrey Esa actitud Que esperábamos Y que pedíamos Y que afortunadamente Están exhibiendo En la cancha Y por lo menos La intención Es buscar la salvación Viene el servicio Peina Wagner Le cae a Carlos María Morales Tira atrás La alcanzó a sacar La defensiva del Monterrey La vuelve a tener El Uruguayo Manda el servicio Se levanta el flaco Macías Gol 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 Que gol Metió el Toluca Cuando Monterrey Cuando Monterrey Más apretaba Cuando llegaba Cuando intentaba Toluca En el tiro de esquina A primer palo Y no llega Omar Ortiz En la salida Y apareció El grandulón Nada más Para meterle La cabeza El flaco Macías La manda a guardar Y nos desinfló El ánimo Con la sorpresa Del ascenso De un central Como el flaco Macías Que no debe ser sorpresa Que aparezca ahí Por la altura Y por los goles Que ha dado de cabeza El equipo del Toluca Pero si por mantenerse En ese momento Para poder definir Y casi casi Sin despeinarse El Toluca Está ganando 1-0 Y es la diferencia Que marca Entre un equipo grande Y un equipo chico Futbolísticamente hablando Un equipo grande Como Toluca Que tiene la oportunidad Y cuidado Porque aquí va otra vez Aquí viene otra vez Ciñela Tiene Ciñela Para Cardoso Cardoso en corto Para Ciñela Tiene Cardoso Gol Anulado Anulado Era un golazo Para ponerse de pie La verdad Que jugada Tan más espectacular Que toque De primera intención Hicieron por lo menos Tres veces la pared Entre Cardoso Y Ciña Era un golazo Se lo anularon El Toluca Pero ya avisó Otra vez Los Diablos Rojos Hay tres momentos En los cuales A los técnicos Les desagrada Que les metas un gol Ahorita te lo platico Porque aquí viene David Rangel Abriendo hacia la punta De la derecha Había posición adelantada No la deja seguir El árbitro Carlos María Morales Atrás La sacó el Monterrey A tiro de esquina Un saludo para mi amigo En Holanda En Rotterdam Que nos está escuchando En esta transmisión Scott Absruth Buen amigo Un saludo para ti Scott Viene tocando la pelota De Cardoso Para Ciña El corredor del área Punto de la izquierda Viene el servicio A la búsqueda de Cardoso La baja de pecho Cardoso tira Rechaza la defensiva Del Monterrey Dentro del área La busca Alfaro Y hay falta de Wagner Y amonestación De Wagner Tabuada se acerque Con el árbitro Le dice La barrera Se acercó Por lo menos un metro Tiene razón Tabuada La barrera está muy cerca Viene a cobrar Víctor Ruiz ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Víctor Ruiz! Ya casi llega A los 20 De tiro libre En su carrera Cañonazo Que se incrusta Segundo palo Allí en el ángulo Superior derecho De Omar Ortiz ¡Qué golazo! ¡Qué cañonazo! Dijo Víctor Ruiz La tercera es la vencida ¡Qué golazo! Del mejor cobrador de tiros libres en México ¡Qué golazo! Es sensacional a lo Víctor Ruiz La manera de cómo le está pegando Víctor Ruiz a la pelota Yo creo que cada vez está perfeccionando su disparo Y yo creo que el resultado es normal No debe extrañarnos a nadie La verdad es que a veces los rayados vienen con la esperanza de ver otra cosa Pero pues no lo hay, ¿verdad? La realidad es que la está poniendo Toluca ahorita Sin despeinar se está ganando 2-0 Y este partido, si Toluca le mete un poquito al acelerador Lo gana 5-0, tranquilo No den malas ideas Viene el servicio buscando a Claudinho La tiene Claudinho ¡Tiene Claudinho! ¡Gol! ¡Gol! ¡El primer balonazo que termina en gol En la temporada! Claudinho de pierna izquierda En el servicio largo Controló dentro de él La semiluna Se abrió el espacio Disparó a la base del poste Derecho de Cristante 2-1 Y lo fue a festejar con Felipe Felipeño Danzando Bailando Viene el servicio de Víctor Ruiz Espera El flaco Macías La pelota Viene el servicio La tiene el flaco Macías El flaco Macías Se le extiende El balón Sale el gato Y se queda con ella Pero Dice León Padró Que había fuera de lugar El árbitro asistente Nunca dio la posición adelantada Se acabó el primer tiempo El esfuerzo estuvo ahí Los goles no Al grado de humedad De aproximadamente El 90% Que es un grado de humedad Solamente que se siente en Veracruz O en la Isla del Padre Al Omar Al Charrito Arellano Más bien no Al Omar Gómez La pelota larga otra vez Del equipo del Toluca Y un jugador lesionado Que es Iña Tiene la pelota Carvajal Carvajal sobre Claudinho Claudinho a la punta de la izquierda El tiro Cristante de pierna zurda Está sacando la pelota Que trataba de cambiar Omar Gómez Hacia el otro palo En una jugada Verdaderamente magistral Que lo único que le faltó Fue fuerza y confianza Porque se hizo con cierta timidez Aquí estoy platicando Con el árbitro asistente Marco Antonio Hernández Dice no está amonestado No está amonestado El que está amonestado es Wagner Toca la pelota Hacia el frente para el faro Tiro El Omar Ortiz Se queda con la pelota Arriba de su cabeza Pensando bien el balón Con las dos guantes Sale con el número 6 Ricardo Carvajal Haciendo unas muecas Frente al propio director técnico Y aventándole una mirada De pocos amigos Ricardo Carvajal Sale del partido Ojo que Omar Blanco Andaba lesionado Inclusive en el calentamiento Del equipo del Toluca Mostraba un vendaje Bastante profuso Allá avanza el equipo De la pandilla de Monterrey Centro a buena altura El remate de Carucha Envuelve entre el Omar La pelota va para afuera del campo Por la línea de meta El árbitro está marcando falta Carucha Mientras hubo unas par de tijeras Que le metieron prácticamente Al Omar Gómez Dentro del área Aún y cuando la pelota Ya estaba fuera del campo Por la línea de meta Atlante 1 Cruza azul 1 Y aquí va ganando El Toluca 2-1 Y el campeonato mexicano Hirviendo de interés Justamente por ser Torneo corto Aquí avanza el Omar Gómez Va entre dos Alcanza a salir bien Enfrente a la marca Del contrario Sigue avanzando Se mete la retira Cristante suelta Y alcanza a desviarla A boca de jarro El formidable jugador Me parece que es Adrián Garciarias El último que la saca Claudinho Ya estaba listo Para rematar Por la punta de la derecha Para mandar el centro A buena altura Centro pasado Brinco de caruchantes El arquero Cristante Se cuelga excelente Y luego despeja Y el despeje Lo tiene rápido Para la salida Víctor Ruiz Allá va Víctor Ruiz Busca el cambio de juego Le llegan primeramente Los ladrones Le roban la pelota Y el equipo de Monterrey Quiere hacerse del balón A como de lugar Punto fundamental Para poder ganar este partido O por lo menos empatarlo Ataca Carucha Tres cuartas partes De la cancha Abre para Claudinho Claudinho tira Se estrella Solamente a Omar Blanco Y la pelota va fuera Del campo por la banda Saque de manos Que va a ser el equipo De la pandilla de Monterrey Por la derecha Lo hace rápidamente Charrito Arellano A Roberto Hernández Ayala Centro a buen altura El remate de Carucha Gol 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 El primer gol En la historia Del fútbol mexicano De Carucha Se lo mete por entre las piernas En un remate de cabeza A Cristante El portero Del equipo Toluqueño Está llorando de emoción Carucha No puede contener la emoción Desde que arrancó Dando gracias a Dios Gracias al cielo Porque el cabezazo Lo clavó Como el maestro Porque si lo pone Al frente del cuerpo Se lo hubiera tapado Gracias Carucha Por este gol Que si lo conservan Vale un punto Y este punto Vale una salvación Ah Que hermoso Es el fútbol Te escucho Roberto Hernández Contreras Tremendo El remate Del Carucha Con toda la potencia Esperó la pelota Sabes que Cristante Le está pegando El sol de frente Roberto Si Tiene problemas Para poder Medir esos balones Aquí afortunadamente Se queda Con la pelota Para la causa Toluqueña Y viene Los Diablos Rojos Cardoso Está dando un buen partido Abre por la punta De la derecha Va por la pelota Carmona Carmona más del centro El remate No llegó Se paseó la pelota Solamente por el Todo el área chica Enfrente del arquero Omar Ortiz Que no alcanzaba A darle el manotazo Si le da el manotazo Era probable Le cayera en frente A un toluqueño Si no le da el manotazo Entra segundo palo Algún otro Ah cuánta duda Puede caber Un portero Pero ya en el terreno Pero ya en el terreno Del apretar los dientes Y meter la pierna Ha estado Parejo En momentos Como que el Monterrey Se supera Pero en estos instantes Precisos Como que Toluca Ya se acomodó Otra vez en la cancha Carucha Da un excelente paso Por la punta derecha Charrito Arellano Centro de Arellano Penal 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 en contra del equipo Del Toluca Se deja ir con todo Sobre Claudinho Este jugador Que es André Adrián Garciarias Estás seguro De lo que vas a hacer Estás seguro De lo que De quien tienes la pelota Ya lo pensaste bien Y dice Rebarol Andán No me estés Hinchando En este momento Las pelotas Porque yo quiero tirar Este penal Que vale para el equipo De Monterrey Parte importante De nuestra vida En el mundo deportivo 40 años Se acumulan Otra vez En otro tiro de penal Como aquel de Esquivel En la década De los 80's Ahora arribaron A tira ¡Tira! ¡Gol! 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 A la izquierda Del portero cristante ¡Gol! Suavecito ¡Gol colocado Al rincón! ¡Gol! ¡Gol sin el espaviento Del desesperado! ¡Gol con la serenidad Del que tiene calidad! ¡Gol de Rivarola! ¡Gol! Señoras y señores ¡Monterrey 3! ¡Toluca 2! Remontando un marcador Increíble Y va a entrar El Omar El otro Omar Avilán Eso Ayúdeme Somar Avilán Y el que va a salir Es el charrito Arellano Don Robert Ya le va Si salgo vivo De esta La voy a platicar A mis nietos De mis nietos Allá va avanzando Charrito Arellano Hace un esfuerzo Centro templado La pelota ¡Gol! 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 Se le va la pelota Entre las manos A aquel instante En el centro templado De Charrito Arellano Y la pelota se va En un engaño Fantástico Y que finalmente Se mete la pelota Angustiosamente En el marco Del equipo Del Toluca ¡Cuarto gol! Y este arroz Ya se coció Los choriceros Del Toluca Están en este momento Pensando Cómo fue Que este equipo En apenas Treinta y dos minutos Les haya metido Cuatro goles Fue un error De Cristante O no Quién sabe Habría que ver La repetición Porque es un centro Templado El que se manda Directamente Y Cristante Como que mide mal Y se le va la pelota Entre las manos Te escucho Roberto Hernández Contreras Sí, una jugada Electrizante De Charrito Arellano Por toda la banda Derecha La escapada La velocidad La decisión Por anotar Manda la pelota Bombeada La intención Fue bombear El balón Cristante Salta bien Pero no No aprieta Bien las manos Se le resbaló Se le escurrió Entre las manos Y terminó la pelota Irremisiblemente En las mallas Del equipo Toluqueño Cuatro goles Por dos Es la tercer derrota Para el equipo Toluqueño Santos Laguna Le había metido Cuatro Las Águilas Del América Le había metido Cuatro Y ahora el Monterrey Le está metiendo Cuatro Y ahí va el quinto La lleva Carucha Penalty Penalty Claro Penalty Y tarjeta amarilla No le había pasado esto Al equipo del Toluca Y además la roja Por tanta reclamación Carucha se fue Al ataque de frente Decidido Justamente cuando te decía Que podía caer El quinto gol En tu comentario Ahí coloca la pelota En el manchón De penal Hay un cambio En el equipo De la pandilla De Monterrey Entra en este momento El Omar Avilán Cardoso le pregunta A los Jitos Mesa ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? No hemos podido Hemos luchado Es lo que abre Le abre las manos Y le dice Hemos luchado No hemos podido Estamos perdiendo Ante un buen equipo Rivarola Camisa número 5 Va a meter el 5 Tira Gol 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 de Rivarola Es un grito Extraordinario De toda la afición De la ciudad De Monterrey Al quinto gol Que rubrica La salvación Definitiva De este equipo Que ha como Ha sufrido En 40 años Y ojo Que el Toluca Ya perdió la cabeza Ya le expulsaron Al flaco Macías Y le están expulsando Otro jugador Y se le está desplomando A los Jitos Mesa El Toluca Que terminó Una campaña brillante Pero que como siempre Le pasa Al final de la contienda Cuando califica Tan rápidamente El equipo se cae Y aquí se está cayendo En menos de 90 minutos Aguas Porque ya les pasó El año pasado Los últimos 5 partidos No los ganaron Y luego en la liguilla El Pachuca Les metió al pelón En la punta lanza Y no lo pudieron parar Y ahora se les está cayendo Y ahora se les está cayendo todo El oro pel de un equipo Super líder Pero que de esta Todavía tienen tiempo De salir adelante Aunque no mucho Tú te puedes recuperar De una derrota Pero hay de derrotas A derrotas De derrotas Que te metan 5 goles A 2 Hijo de Guacho Nieto Después de ir ganando 2-0 De este está difícil Que te recuperas Tienes que reunir Todo tipo A ver que pasó campeón Vamos a ver el videotape 80 veces Y los dos centrales Fuera también Y los dos centrales Fuera también Y mira Wagner Metiéndose como cuchillo En mantequilla Se mete Y tira Gol 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 El sexto Gol Y el Toluca Se desmoronó El sexto Gol Señoras y señores Wagner se metió Como si fuera Una verdadera Y auténtica Anguila Por el centro Sin que nadie lo detuviera Toluca está hecho pedazos Está partido Y le está metiendo 6 El equipo de la pandilla De Monterrey Y me parece Que este último gol Lo mete Wagner Marcelino De zurda Y al rincón Del lado izquierdo Roberto Si un gol Ya la consecuencia De la gente Que le falta a Toluca En la parte central Y es que Monterrey Estaba escrito Iba a tener el día de hoy Su sábado de gloria Su sábado de resurrección Y su quema del diablito Todo lo que hizo Carucha Le abrió el camino a Claudinho Allá va Claudinho Otra vez al contragolpe Abre por la izquierda Para el Alvin Pérez El Alvin Pérez A Claudinho En el área Claudinho toca La pelota rebotada Carucha Entra rápido Antes alcanza a despejar Lomar Blanc Perdóname Tahuada Por la parte de la izquierda Cuando se ve asustado Por el ataque Que está haciendo El equipo de Monterrey Que llega De un lugar y del otro ¡Suscríbete al canal!